Y ahora nos dice, ¿cómo voy a olvidarte? ¡Ajá! ¡Va maestro! ¡Cómo voy a olvidarte! ¡Cuánto nada! ¡Vaya cabana, mi gente! 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 ¡Quincha que la buena! ¿Cómo voy a olvidarte si estás perdida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi cielo? Quieras que te doy, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Que aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Oye, Cotona, Walter Cora, en las feridas de Salina de Gante Oye, Cotona, Walter Cora, en las feridas de Salina de Gante Oye, Cotona, Walter Cora, en las feridas de Salina de Gante Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Chichas de la abuela! ¡Chichas de la abuela! ¡Chichas de la abuela! ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llego en mi ser? No eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, tenga en mis brazos, no te vayas a amar Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, tenga en mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Gracias mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!